¿Qué es las mujeres no solamente somos víctimas aquí? En este sistema que violenta a las mujeres también estamos siendo cómplices. En esa medida en que tengamos la conciencia de que estamos fomentando este sistema de violencia en contra de la mujer, vamos a ser capaces de convertirnos en verdaderas agentes de transformación hacia un sistema diferente que realmente proteja a las mujeres. Las invito a la congruencia.